He tenido un sueño, un sueño muy raro Todo era perfecto, verde, limpio, un mundo encantado Pájaros cantando, los niños jugando La naturaleza bella, dulce, serena Yo me quedé extasiado Pero los sueños, sueños son Y luego despiertas Y la realidad Te llega cruenta Desperté del sueño Se acabó lo bueno Vuelta a la rutina Ya no había un mundo sereno Gente que escapaba De guerras muy cruentas De epidemias malas Ébola Una más horrenda Pero los sueños, los sueños, sueños son He vuelto a la realidad Y aunque tengo mis reservas Y mis defensas No aguanto Tanta suciedad No aguanto No aguanto Pero los sueños, sueños son Y luego despiertas Y la realidad Te llega cruenta Desperté del sueño Se acabó lo bueno Vuelta a la rutina Ya no había un mundo sereno Gente que escapaba De guerras muy cruentas De epidemias malas Ébola La más horrenda Pero los sueños, los sueños, sueños son He vuelto a la realidad Y aunque tengo mis reservas Y mis defensas No aguanto Tanta suciedad No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto ¡Gracias!